No te quise costar, no te quise hacer bye bye Estoy siempre haciendo un poco más de freestyle Aquí todo el cabrón representado Estamos en el barrio desde el Chile Estalla con cierto madre Ya estoy siempre bien, yo siempre represento Estamos aquí en el barrio, sigo dentro de un poco más de fan Pa' aquí para que la ley de baile Estaba otra vez más aquí en el aire Me pongo una roya y algo sonido Yo me pongo siempre aquí, me pongo así como el nico Me pongo tensión y la luz al refén Poniéndolo loco aquí al refén